... Nosotros queremos que el visitante conozca Malvinas, conozca Malvinas estando en el Museo de Malvinas, conozca cuáles son sus vientos, cómo es su clima, cómo es su temperatura, cómo es el mar de Malvinas, nosotros queremos que conozca la fauna, la flora de Malvinas, porque también es una forma de defender la soberanía, decimos nosotros. Saber que gran parte de la fauna que habita la costa patagónica continental es la misma fauna que habita la costa patagónica malvinense, es una forma de mostrar, demostrarnos nosotros mismos y demostrar al mundo que la naturaleza también dice, no solamente la historia, la naturaleza dice que Malvinas es argentina. En un día como hoy, que celebramos la soberanía, digamos, para nosotros es llevarlo eso al día a día, a la actualidad permanente. El museo también tiene esta cosa de estar en permanente movimiento, acá vas a encontrar música, vas a encontrar obras de teatro, vas a encontrar títeres, vas a encontrar cuentos para niños, una sala paca-paca, o sea, no es un museo a la vieja usanza, es un museo lleno de vida, rendimos homenaje a nuestros héroes caídos en Malvinas y en el crucero General Belgrano, también hacemos una fuerte crítica, una fuerte condena a la dictadura cívico-militar, se hace un homenaje, digamos, muy emotivo a los caídos en Malvinas y en el área General Belgrano, pero nosotros decimos una cosa, la dictadura dejó su huella cultural, y esto lo que voy a decir es doloroso, admitirlo, pero solamente la verdad sana, digamos. Y esa huella cultural está en esto que se ha impuesto en muchos años, de que vos hablás de Malvinas y asociás directamente a la guerra, directamente a la dictadura, y no, Malvinas hay que asociarla con la historia de la patria, y hay que asociarla con una causa pacífica, hay que asociarla con una causa, hasta si se quiere, romántica, poética, que tuvo nuestro pueblo a lo largo de toda la historia, defendiendo su soberanía. Fue pacífico Miguel Fischer cuando subió a ese avioncito, que ojalá se vea que está presidiendo nuestro museo, y fue solamente para colgar, para desplegar una bandera argentina, repartir unos volantes que había hecho él casi artesanalmente, diciendo, bueno, estas islas son nuestras, y se volvió a casa. Malvinas es, de alguna manera, el símbolo mayor, digamos, de la lucha de la soberanía, no solamente de la Argentina, sino de toda América Latina. El guión que construimos en el museo, y que está desarrollado en el museo, se compone de cuatro estaciones, una estación de la vida, de la pasión, de la muerte y la resurrección de Malvinas. La vida es claramente la naturaleza de Malvinas. La pasión es la pasión humana, es la pasión de nuestro pueblo por Malvinas. La muerte es la guerra, nosotros no hacemos ninguna exaltación en la guerra, hacemos una condena a la guerra, con esta valoración que decían los héroes, que allá cayeron, digamos. Y la resurrección es, de alguna manera, la vuelta de la causa de Malvinas al más alto lugar que puede ocupar, tanto en el Estado, como nos proponemos nosotros el museo, en el sentimiento de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.